Estamos en Playa Las Flores, en El Salvador, y vamos a hacer un ceviche de langostinos, acá le llaman camarón, y nos vamos corriendo al hotel, vamos a ver qué tal queda. Amigos, estamos en Playa El Cuco, esta es la zona comercial de la playa, miren. Acá venden verduras y frutas, los loros también los venden, hacen sopa, miren, son bien ricos. Voy a llevar, acá no me gustan agujillas, esos rojos como en mi país picantes, esto le llaman jalapeño, pica un poco, y voy a llevar dos cebollas, ¿cómo le llaman esa cebolla? Cebolla roja o morada, correcto, y quiero llevar un poco de cilantro, Cilantro es, no, cilantro quiero, un poquito ahí, pero poco, bien poco quiero, uy, no tienes más verde, así viene acá? Sí, así viene acá. Ya, esto, a ver, cilantro, dos jalapeños, dos cebollas, vamos a llevar unos limones, ¿limón indio? Solo pérsico, ¿no hay indio? No, ya, ¿cuánto es? Uno veinticinco. ¿Cuánto? Uno veinticinco. Oh, sí, bien caro. Acá está mi amigo, miren, ve. Hola. Estamos en playa Las Flores, hemos venido del Cuco, que queda por allá, si tú vas por la pista, por la carretera, te vas a demorar como veinte minutos, si vienes por la playa con la marea baja, demora cinco, miren eso, miren, miren qué bonito. Allá donde corre en tabla, allá al fondo, llego al hotel y saco mi tabla, el agua a 29 grados, ¿lo pueden creer? Vamos esperando que salgan los botes, que traen los camarones. Buenas, ¿qué tal? Miren, 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 esta es la cocina. ¿Me vendes una libra, primo? Claro. Bien, vale. Miren, 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 miren. Uf, qué bueno. ¿Qué tal la pesca? ¿Bien? Regular, ¿no? Acá la gente, todos meten la mano, miren, ¿no? Vamos a meter la mano. Vamos, vamos. Arriba. Vamos, mete. Vamos. Acá todos meten la mano, todos. ¿Cómo debe ser? Salvadoreño, ¿me apoya un salvadoreño? Correcto. Así debe ser. Miren, miren. Buena vuelta de nuevo, hermano, mira. ¡Oh, su madre! Miren, miren, miren. Mira el ahogamiento que me dijiste. Véndeme una libra, primo. Este está haciendo ocho por libra, pero porque el señor de la báscula no está. ¿Ya? Bien. ¿Ocho por libra? Sí. Pero te voy a dar nueve. Ya. Dame diez, pues. Claro. Esa es la buena suerte. Sí. A ver. Salvadoreño. Tres. Como buen salvadoreño. Dame un amarillo para probar. Uy, lo más chico me estás dando. Nueve. No, nueve. Diez. ¿Cómo van a dar diez ahí? Ahí está. A ver. Vamos a dar uno más. A ver. Vamos. Pero si gusta podemos pesarlo allá al otro lado. No, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, gracias. En el hotel donde estamos hospedados, Rotmar, nos han dado la facilidad de prestar su cocina muy gentilmente. Quiero agradecerles. Porque he encontrado unos langostinos tan buenos que quiero hacer algo, pero los quiero hacer un ceviche, pero de langostinos crudos, porque son tan finos y tan buenos que quiero comerlos así. ¿Qué opinas tú, Sebastián? Quiero que vean también lo que he encontrado. Miren, señores. Miren, miren. Pero es que en el aeropuerto los metieron... ¿Han visto alerta de aeropuerto? ¿Lo metieron al cuarto? Los metieron pensando que hay otra cosa. Él tiene en su billetera sobres eso. Sobres. Para cualquier cosa saca y... Él no vive sin eso. No parecen mis hijos, sí. Bueno, voy a hacer un ceviche con lo que he encontrado acá y esperemos que salga bueno. Como siempre, lo primero, las medidas de seguridad. En este caso, ya me lavé las manos. Me he puesto mi gorrito y no tengo mandil porque no he venido preparado. Pero de todas maneras, las condiciones de higiene en este hotel son muy buenas. Miren nuestros ingredientes. Mira eso, calichín. Mira, mira, mira. Hay que ponerlo para que vean el tamaño. Mira. Hay que ponerlo al costado de la cara de Sebastián para que vean el tamaño. Miren la cara de Sebastián y miren en su estilo. No, ponlo al costado... Es bien grande. No, ponlo al costado de la negría de mi papá para que vean la cara. No, sí, son gigantes. Son jumbo, creo, ¿no? Sí. Ahora, el día de ayer, en plena tormenta que salieron los pescadores, se quedaron más grandes. Pero bueno, hoy día el mar está tranquilo, no hay tormenta, pero sumamente fresco. Esto de acá me ha costado 10 dólares la libra. Acá se trabaja con libra. Y tuve que caminar como 3 kilómetros al puestito más cercano donde venden verduras. Conseguí cilantro. Acá le dicen cilantro, es culantro. No está muy verde como mi país, pero bueno. ¿Cómo se llama esto, carismático? Jalapeño. Ají jalapeño. Como él para, pues, en todas las pizzerías de franquicia, él ya sabe lo que es. ¿No? Claro. Lo que pasa es que creo que acá no crece otro tipo de ají, ¿no? El jalapeño es el que usan en todo. En realidad uno tiene que adaptarse a los ingredientes y los insumos que hay en cada sitio. Entonces, es lo que he encontrado más parecido posible a los ingredientes de Perú. La cebolla, sí. Acá le llaman cebolla roja o morada. Sí, es parecida. Casi igual. Y tuve la suerte de encontrar un arbolito acá en el hotel. Ya van a ver las tomas. Y encontré este limón que sí es como el de mi país. Acá le llaman limón indio. Acá decir limón indio es como decir limón criollo. Acá a la gallina le dicen gallina india, que es como decir gallina criollo en mi país. Acá he encontrado una planta de limón como la de mi tierra. Ellos le llaman limón indio. Acá todo lo que le dicen indio es criollo. Miren esos limones. Estos son los de mi tierra. Así que con esto me voy a robar unos cuantos para hacer un ceviche. Tengo tres. Tengo cuatro. Cinco. Uy, están buenos. Seis. Siete. Vamos a ver. Ocho. Conseguir este limón es sumamente raro acá. Ajá, me encontraste con las manos en el limón. Oye, un limón cuesta una cora ya. En el cuco. Así vale. No, nosotros por eso, yo por eso siempre he hecho. No, este limón es el mejor que puedes tener. Sí. Para hacer ceviche es lo máximo. En mi país solamente usamos este. Me voy a robar dos más. Dale, dale. Acá lo bueno es que acá dejan robar. No se molesten. Listo. Miren, limón indio, igual que el de mi tierra. Qué chévere. Y, por supuesto, sal. Y lo que le gusta a mis hijos, el famoso glutamato. Y cuando el ceviche esté listo, va a llamar a Sebastián. Ay, ay, ay. Oye, deja de grabar, obvio, ¿eh? Eres de tonto. ¿Grabas a tú, no? Vamos a picar todo, las verduras, para dejarlas listas. O sea, la cebolla, el ají, el culantro. Y de ahí nos agarramos con las langocinas. Voy a ponerlo con venas y pepa, porque no es tan fuerte, ¿eh? ¿Pero cómo sabes? ¿Ya lo probaste? A ver, muere, Sebastián. Pero con venas. A ver, come de ese entero. No, pero no tengas miedo. No, pero no tengas miedo. Si has sido papayón, sabes que no te... ¡Dájate, lujo! Come. No, que fuerte. No. Muy bien, tazada. ¿En serio? Prueba, pruebe un pedazo. No, yo no me hagas tomar, yo estoy chiquitado. Que fuerte, oye. Prueba, prueba. Va a picar con toda la... Con pepa, sí. ¿Y que duro? Sí, con pepa, sí. Muy bien. Me gusta, me gusta. Aquí ya tengo mi cebolla cortada en cuadraditos, el ají jalapeño en cuadraditos y el culantro. Nos agarramos con los langostinos. Probando. Ahí está. Ya sacaron... La avena. La avenita, la tripita. Esta es la cabeza. No la voy a botar. Esto es rico o no con limón? Sí, claro. Muy bueno. Muy bueno. Mira, 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 la magnitud de este el langostino. Es tan grande que la venden las sacas con la mano, ¿no? Sí. Y está tan fresco que resbala para darle pelarlo. Miren, tengo acá las colitas limpiecitas y tengo pedacitos de cabeza que nosotros en verdad los comemos porque esto es muy sabroso. Hay poca carne, pero tiene mucho sabor, ¿sí o no? Claro, muy bueno. Muy bueno, ¿no? Claro, es así como que crocantito esas patitas. Son como las patitas de los sangrijos. Exacto. Y mucha gente no las come, pero tú con ramocas de limón y te las chupas y las muerdes, buenazo. Entonces, miren, vamos a ponerlas acá y vamos a cortar el langostino así. ¿Crudo? Sí, ¿cómo? En lámina tipo pulpa al olivo. Ay, 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 en medallones. ¿Parece pescado o no? Mira, son tan grandes los langostinos que puedes cortarlos, mira, así, ¿ve? Como si fueran trozos de pescado. Mira cómo está, ¿ve? Es por eso que me he animado a hacerlo crudo. Y por la frescura también del producto. Exacto, y por la calidad, ¿no? Pues el precio no creo que tanto, pero por el resto sí. Bueno, un ceviche de este tamaño. No, el precio, si has pagado 10 dólares por medio kilo, 38 soles. Imagínate, por un kilo son 70 y... ¡Oh, su madre! Lo que pasa es que recién han levantado la veda y hay poco, pero me han dicho acá los señores pescadores que en un mes baja 5 dólares la libre. Ay, ahora sí, ahora sí está bacán. A ver, Karichín, ¿qué falta? Los limones. No. Ah, tú primero la sal. Primero se le echa el condimento y al final se le pone el limón. Oye, ¿tanto tiempo has hecho una cebiche con tu padre? No sabes cuál es el proceso del ceviche, no, no. Sebastián, ya baja. Hay arte de vergüenza, oye. Todos los que haces por seguidores. Comenzamos. Un poco de sal. Esa sal es como que gruesa, ¿te has dado cuenta? Sí. No, y como húmeda. Sí, tipo parrilla. Sal. Vamos a echar el glutamato. Y le vamos a echar, dejar la peña. ¿Qué tal pinta? Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿no? Sí. Claro. Vamos a echar el limón. Uy, uy, a ver el limón. Acá fuera en el hotel hay una rueda de limón, ¿no? Deitro, ¿se ha pelado tu barrio? Deitro, ¿se ha sacado? Sí. No, no lo ha sacado, lo ha pelado. Está pelado. No, pedí permiso. Pedí permiso. Ya. Uy, 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 uy. ¿Te acuerdas de tu tierra, de tu país, o no? Oye, el Lala como si se hubiese mudado un año, ¿no? Tenemos tres días recién acabado. ¿Cuánto crees que bailes de ceviche? Es una cevichería normal en el Perú. Sin vierta manda. Más. Mira. A ver, voy a probar, ¿eh? A ver, a ver. Prueba, prueba. Ya estás, prueba, te grabo. Corre, corre, corre. Da tu opinión, ¿eh? Da tu opinión, el juguito. Un poquito, ¿no? Da tu opinión. ¿Qué tal? Bueno. Buenazo. En la cocina le da el saborcito también al jugo rico. No, pero... En jalapeño también. Claro, tiene sabor en la cocina. ¿Qué tal? Está bueno, está bueno. Prueba, hermano. Voy a echarle la cebolla. Los alabareños se van a beber latas. ¿Qué tal está? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, pero hubiese preferido la cebolla pluma, ¿no? Sí, la cebolla pluma. Hubiese preferido la cebolla pluma, Diego. Es que acá vas a comer el trozo de langostino con el trozo de cebolla, con el trozo de ají y con el jugo de limón. Todo te lo vas a mezclar. Sí, el langostino ya está que empieza a agarrarse un colorcito. Sí, ya está como pescado. Ajá, ya parece pescadito. Y al final... ¡Ya le metiste ya! Tranquilo, el cilantro. ¡Oye, oye! El cilantro, el cilantro. Vamos a servir una cucharada para cada uno. ¡Uy, uy, uy! Es que está muy bueno, ¿eh? Vamos a invitarle a la señorita cocinera del hotel para que pruebe. Sí viene con bastante ají. El juguito. Le amo mucho, hombre. Si ve aquí a tu hijo, hombre. A mí me pones la boca. Perfecto. Perfecto. Lo malo es que no tenemos ni canchita, ni camote, ni chifle, ni yuca. Pero igual, lo que quiero es que pruebes el sabor del langostino de acá. Porque es totalmente diferente al peruano. Ya corran, 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 corran. Son chiquitos, pero ricos. Corre, corre, corre. Oye, hermano. Ya madura, hermano. Ya madura, en verdad. Tenemos listos los cevichitos. Tienen una pinta buenaza. Un sabor muy rico. Pero primero, antes de comer, hay que agradecer al jefe. Jefe, gracias por estos alimentos que nos das. Bendícelos. Trata de que todos tengan un plato de un copia en su mesa. Y tú, compadre, ¿hasta cuándo vas a botar basura? No seas cochino. No botes basura. Y a tus hijos, cinco minutos diarios. Hijito, di buenos días, buenas tardes, buenas noches. Permiso, por favor, perdón y gracias. Y así vamos a hacer un país muy bueno desde abajo con los niños. Así es, todos pueden cambiar. Él antes botaba basura. Cuando vio el video del tío Lenguau, ya no bota ya. Y ahora sí, vamos a comer, porque si no nos morimos. ¡Nos volvemos locos! Pero quiero invitar a Brenda, la cocinera acá del hotel, para que pruebe, por favor. Y que diga la verdad. ¿Cuál está Brenda? Ahí está. ¿Cómo te llamas tú, Brenda? Disculpa. Brenda Guzmán. Te presento a mi hermano Sebastián, Sebastián, Brenda, Brenda, Sebastián. Gracias por la invitación, chicos. Se ve muy delicioso. Pruébalo, pruébalo. Está un poco picante, pero con el juguito... Cómele, cómele. ¿Qué tal? Esto es mentira, sin mentira. ¿De verdad? Muy delicioso. A ver. No mientas, puede ver, ¿verdad o no? Muy rico. Diferente como lo hacen ustedes. Sí. Mentira, a Fabián no le gusta, ¿sí o no? No. Está muy rico. ¿Sí? Está muy bueno. Muy bueno. Que escondes en la mano. No. Se saca el camaróg y lo pone en la mano. No, mentira. No, mentira. Está muy delicioso. Oh, no. Muchas gracias. Muchas gracias por prestarnos tu cocina. Gracias. Ha sido un placer. Gracias, hombre. Bueno, pues ahora estoy a comer. Ay, ay, ay. Apúdenme, quiero comer, hombre. Come. A ver. ¿Qué tal, hermano? Delicioso la cabeza, mira. Con patas y todo. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Una vez que lo mezclas, baja la intensidad. Está en su punto. Sí. Correcto. Me parece muy bien. Correcto. Podemos venir acá.